Nos visitó Pablo de la Torre, representando el municipio de San Miguel de la provincia de Buenos Aires. Visitamos al Observatorio de Seguridad de la Facultad de Derecho, y en el cual nos hizo conocer todo el modelo de seguridad que tienen desarrollado en esa municipalidad. Un trabajo profundo y sostenido a lo largo del tiempo, que redujo notablemente los indicadores delictuales. Acaban de robar la moto, por favor, se están yendo por Rosetti, derecho para José C. Paz, por favor. Los masculinos están armados. Ahí por Rosetti, están robando una moto, van en dirección hacia José C. Paz. Reitero, se va la moto, se ve en negra, ahí se van a hacer nada, lo ven en una mierda. Hoy veo la regi... lo estoy persiguiendo con el GPS, con el rastreador, está por ahí. Nos pasó el GPS del certificado. Balvin y Dorrego cruzan, Balvin. Aparentemente está girando la moto porque se apagó la moto. ¡Vamos a ver el GPS del 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 GPS Gracias por ver el video.